Música Mi nombre es Kenya Cruz, especialista de cajas rurales del socio estratégico de FUNDER en el proyecto de mejoramiento de cuencas coseras y medios de vida financiado a través de USAID. El proceso de las cajas rurales inicia a través de lo que es la identificación, primeramente el reconocimiento de la zona, donde va a estar el proyecto. Nos enfocamos en esa parte, posteriormente hacemos lo que es un diagnóstico, iniciamos con un diagnóstico de la comunidad para conocer el entorno, la economía, qué se dedican, dónde están ubicados y algunas de las necesidades que existen en esa comunidad. Posteriormente se hace lo que es la socialización del proyecto, explicando en qué consiste, a través de quién es financiado y los socios estratégicos y la actividad que desarrolla cada uno de estos socios. Las cajas rurales es una empresa comunal integrada por hombres y mujeres, cuya misión es mejorar la calidad de vida a través de los servicios de ahorro y crédito para desarrollar diversas actividades y puedan mejorar sus ingresos a nivel de su familia. Lo importante de las cajas rurales también es que aparte de estar en la caja rural, los socios son parte de los agronegocios. En este caso, pues el agronegocio es muy importante, ¿por qué? Porque se hacen las asociaciones de productores y se busca la diversificación de los cultivos, que éste le pueda generar más ingresos y también que la caja es excelente financiero para poder financiar a estos productores y tengan una mejor producción y por lo tanto una buena rentabilidad. Y también pues mencionar también que los agronegocios van a hacer un enfoque también de que sea de una forma sostenible. Se hacen las capacitaciones donde se les enseña a ellos que puedan tener buenos rendimientos sin necesidad de usar cosas que contaminen la biodiversidad.